Música Dijeron que son maleantes de la universidad Pero el coche todo se va en un bar Le damos con los palos y sacamos luz Y después le decimos Tu gurú, tu gurú Como fantasmas en lo que soy No quiero grabar en tu mago Ni mañana ni pasado Dicen mucho y no la vais a ir No hay colaboración en la vida Pa' que decir, pa' que habláis Y acabáis Hacéis perder el tiempo Digo que leéis es lo mejor Mierda, ritmo, cacojones No tenéis talento, no tenéis nada Me irá a tu mamá Si me jugo es malo El vuestro me hace vomitar La debo va a comprar Soy patético comprando votos Me rompe el culo, lo noto Dicen que soy un maleante universal Pero el coche todo se va en un bar Le damos con los palos y sacamos luz Y después le decimos Tu gurú, tu gurú No fantasmas en lo que soy No quiero grabar un tema hoy Ni mañana ni pasado Dicen mucho y no la vais a ir No hay colaboración en la vida Pa' que decís, pa' que habláis La cagáis La feis perder el tiempo No lo queréis ser los mejores Mierda, ritmo, cacojones No tenéis talento, no tenéis nada Ve y llora a tu mamá Si me todo es malo El vuestro me ha firmatado Nadie os va a comprar Soy patético comprando votos Me rompo el culo, lo noto Y ya voy a comprar Muchas gracias ¿ no? Id